Arrancar, allá vamos Con esta segunda Fase de Pixie Bans entre Virgeniusis y XDG Virgeniusis primer ban No lo sabemos, 16 segundos por delante Para hacerlo, Lee Sin No le van a dejar a este jungla A Xmithie que últimamente está mostrando Un nivel muy muy alto con ese personaje Xmithie, que tras Volver Zuna, como AD Carry Él, vuelve a la jungla y van Bastante rápidos por parte de Virgeniusis, le quitan a Zuna Como comentábamos, a Sivir El equipo de XDG que empieza baneando A Pobelter, Pobelter, recordad, uno de los Midlaners que más campeones juega En esta LCS norteamericana Bueno, más que el que más campeones Juega, el que más campeones nos ha enseñado Hemos visto jugarle a, por ejemplo, a Fizz, y nos enseñaban esa estadística De que jugó hasta 12 Campeones diferentes, también le han baneado a Lulu E Virgeniusis, que son de los tuyos Le quitan a Elise Al bueno de Xmithie, y veremos con que Cierra XDG, y veremos sobre todo si banean Casadín, que está ahí últimamente estas semanas Yo hay una cosa que no entiendo Elise es un personaje que tiene prácticamente un 70% De win ratio, y se juega En más o menos la mitad de las partidas Ergo, si el otro equipo Tiene a Elise, tú tienes un 30% De opciones de ganar Pero se sigue jugando Y yo no lo entiendo Último bane de XDG, Panteon, Rarum Lo siento por ti Y Quentin, no sé si te das cuenta Pero llevamos 8 partidos seguidos de LCS En Norteamericana, no mentira 8 no, 7 partidos, los 5 de ayer Y los 2 primeros de hoy En los que se ha baneado En todos los partidos Panteon Ay madre No me lo creo Yo tampoco Oye Pero aún no lo han cambiado No, no Y el dramatismo es bastante extremo Más que nada lo comentábamos Poelter, que tiene un champion pool Súper extenso A mí lo que me extraña Es lo muy serio que está Y no Bueno, aunque en esos ojos Se camufla Una sonrisa Yo sinceramente creo Que va a cambiar ese personaje Porque Quentin Ni en un millón de años Esperamos ver Twisted Fate Lo han enseñado Pero al final va a ser Morgana Eso sí Que ya nos lo creemos más Grepo Jugará Morgana Super Y al final Se hacen con ese personaje Le encanta Al Jugador belga Lo que me sorprende Es que pongan Morgana Por encima de 3 Por ejemplo Y los próximos Sin elegir Tanto Benny Como Xmithie Que de momento No enseña nada Vi está abierta Por ejemplo También lo está Gragas Que es un pick solicitado En los últimos tiempos Vi Y Caitlyn Si es a Caitlyn Que se la quieren quitar Al bueno de Yellow Pit Ya lo comentábamos Ayer Que las sinergias Que tiene Caitlyn Con Morgana Son muy muy buenas Y Morgana Conecta un binding Tan solo Caitlyn Tiene que poner la trampa Conectar con la Q Un par de autoataques Y te llevas muchísimo Daño gratis Con tan solo Ese binding Conectado por parte de Morgana Así que inteligentes Los chicos de XCG Quitándole Ese de Carriabil Genusis también Se aseguran Vi En la home live Veremos con que sigue El equipo azul Cuento y muchísimas cosas abiertas Una de ellas Es ese Gragas Que comentabas Y jugando contra Vi Sinceramente Yo espero que Poelter juegue ese midlaner Veremos al final Si se decide o no Y por cierto Interesante ver Que tanto Vi como Kaylin 50% de win ratio En esta LCS norteamericana Ganan las mismas partidas Que pierden Mientras tanto Snoopy no se enseña a Evelyn Poelter no se enseña a Jinx Lo tiene claro De Virginia Si fijan ambos personajes Y recordamos Que los equipos juegan Esta LCS Esta super semana En el parche 4.3 Donde Kasadin Está feado Y los equipos Ya lo han considerado Que deja de ser Permaban Entre comillas Porque en la mayoría De los partidos Sigue sin poder jugarse Si Se banean la mayoría Pero este no ha sido Uno de ellos Y ya vemos Claramente Como ninguno de los dos equipos Ha priorizado jugar Ese campeón Como cambia Como cambia El League of Legends Cuando tiene un juego Siempre cambia Entre el equipo de XDG Que todavía Tiene 20 segundos Aproximadamente Para decidir Que campeones van a jugar Y insisto Al igual que tú Que ese Gragas Es un pic ahora Bastante jugoso Veremos que support Decide jugar El equipo de XDG Pero contra Morgana No es un support Que puedas Counterpicarlo fácilmente Pero sin duda Y si hay algo Que funciona bien Como comentamos En la partida anterior Es esa Ani Por muy bueno Que seas con el escudo negro Si te tira un Flash Tibbers Has de ser rápido Como la velocidad de la luz Para esquivarlo Pues de momento Ani y Sibana En el equipo de XDG Vamos con Yellow Pity y Crepo 40 segundos Para elegir los dos últimos personajes De esta partida Y no parece tenerlo muy claro El equipo azul No Está bastante dubitativo Se enseñan una Ani Ahí va Quizás tendríamos Esa doble composición De De AP Para sediar Torres Sin duda Va muy muy bien Sobre todo Gracias a los barrilazos De Gragas Además tiene el Wave Clear Les proporciona Oh madre mía Composición de WP Y parece ser que Fanatic No está tan equivocado Porque cada día Vemos más el doble AP Nidalee Y Gragas En el equipo de Big Geniuses Veremos otra vez Evelyn Tanque Composición muy parecida A la que jugó Dignitas Sí Anoche Y Sib Que de momento No nos enseña El midlaner Para su equipo Kacix De momento Nos están enseñando Un Kacix Y cuentin Algo que les faltan Muchas composiciones De pokeo Es ese Wave Clear Wave Clear Que necesitas Para limpiar las torres Si el Early Game No te va tan bien Y el equipo rival Se pone a sediar Con ese Gragas Se aseguran Podrán limpiar oleadas De minions Además De poder asediar Torres con muchísima facilidad Gragas Que a pesar de que no lo parezca Sirve también Para asediar torres Pero combinado con una Ani Puede ser el infierno Para el equipo de XDG De momento Sib Está enseñando un Kacix Un Kacix Enfocado totalmente Aliquidara Y a Lupit Con esa Jinx Veremos si al final Se confirma Quentin Pero tiene Todas Las de la ley Al final Kacix En la midlane Para el equipo de XDG Ya tenemos esos 10 personajes En el equipo de Virginius Y sabrá que ver Donde van Nidalee Y Gragas Parece que Nidalee Será top Gragas será medio Parece Evelynn Ir a la jungla Y a Lupit Jugará Jinx Y Crepo A Morgana Y por parte de XDG Benny Que jugará Shyvana en la top lane Y Smithy Que jugará B en la jungla Kacix Que caerá A manos de Mancloud Zuna Que jugará como AD Carry Con su Kaylin Y Ship Que nos enseñará Una vez más Su Annie Support Interesante la composición Que plantea el equipo De Virginius Insisto una vez más Que es una composición Muy bien pensada Precisamente por eso Por el waveclear Que te aporta Gragas Y si tienes waveclear Es mucho más sencillo Conectar con esas lanzas De Nidalee Cuando te están asediando Y ahora Vamos a la prueba De fuego A los votos ¿Dónde? Veremos ¿Quién? Es el equipo más votado De cara A la victoria Hombre Viendo que están Entre los últimos No sé Supongo que El Virginus Tiene mucha fanbase ¿No? Pero No Eso yo no me lo esperaba Pues no La verdad Y el equipo de XDG Que todavía sigue Sin convencer A esa fanbase De todo el mundo Y bueno Poco a poco Veremos Si consiguen Remontar en esos Marcadores Pero de momento Quentin Han perdido Todas y cada una De las votaciones De LCS Norteamericana Algo Que en Season 3 Era completamente Impensable Ha cambiado mucho El metagame En estos últimos meses Desde los mundiales Recordad que los mundiales Los tenéis En nuestro canal De Youtube Youtube.com Barres en Spain Completamente en español Por si queréis verlo Y os recordamos Que la semana que viene También tenéis una cita Con nosotros Con las finales De esa Intel Extreme Masters En Katowice Aquí En español En exclusiva En este canal De SLSP Así es Quentin Así que nos espera También un fin de semana Cargado de League of Legends Casi tan cargado Como el fin de semana Que tendremos Que estamos viviendo ya Pero sin duda Será un fin de semana Diferente Más que nada Que tendremos equipos De todo el mundo Que vendrán A Katowice A pelear En esas finales De la Intel Extreme Masters Quentin Y no sé tú Pero yo ya me estoy Frotando las manos Pensando En el fin de semana Que viene Y porque Gambit No va a ganar También ¿No? Bueno, bueno Eso ya lo veremos Recordamos que Gambit Es el equipo Con mejor Balance En las Intel Extreme Masters Además con mucha diferencia Territorio Gambit Las Intel Extreme Masters Y Gambit Que por supuesto Jugará Esas finales En Katowice Después de ganar La IMD Colonia Que fue allá Por el mes de Noviembre Diciembre Y también En la final Épica Contra Fanat Sí, épiquísima 2-0 Facilísimo Épica para ti Yo no lo pasé tan bien Bueno, bueno Bueno La partida Ya está en marcha De momento No tenemos primera sangre Vamos a ver Que Nidalee Es tanque Parece Más que nada Lo digo porque Tiene una espada de doran No me he fijado En si tiene poder de habilidad O no A ver si nos fijan A Inox Y aunque fuese AP Empezar con espada de doran Si le viene bien Para poder asegurarse El last hit ¿No? Ese último ataque Y efectivamente Es AP Con esos 33 De poder de habilidad Se despeja la duda De si jugaría Esa Nidalee Bruiser Tan típica De Season 2 Una Nidalee Que popularizó Sin duda Nuestro queridísimo Como siempre Juego Chote Cuidado Que empieza la jungla Muy muy tocado Le sacan ya La primera poción Con ese lanzazo El amigo Inox Y veremos Que tal funciona Esta composición de WP Insistimos una vez más Que Fnatic No estaba tan equivocado Y veremos como Se las apaña Evil Genusis Con un meta diferente A lo que estamos viendo De momento Como comentabas Inox Que sale con el cuchillo Entre los dientes de espada De doran para él Y lo que buscará Básicamente es Pues eso Las hitear con mayor seguridad Y pokear con esas lanzas Y me estoy refiriendo A las autoataques Al bueno de Benny Cuando Cuando entre Entre a rango de autoataque También Lógicamente Si se tercia alguna lanza Con la Q La va a meter Pero bueno En fase de líneas Quentin Al menos en la top lane Deberíamos tener una pelea De ver quién farmea más Y mientras tanto Sí que viene de meter Estuna Yellow Pizuna Sigue jaraseando Pierde mucha vida El botlane De Biginusis Bueno y tanta Que han perdido el botlane Antes de que lleguen los minions Sí Se han llevado Se han llevado ahí Parte del cariño De los chicos de Gaze Deje de recordar Esa línea de pokeo Esa línea de abuso 650 de rango En Kaylin 625 En Annie Corrígeme si me equivoco Quentin Así que una de las líneas Con más facilidad Para pokear Estamos hablando Esa línea de bot Y en ese sentido Pues pueden aprovechar Muchísimo El rango de autoataque Que tienen Para castigar A la botlane de Vilginus Desde el momento Ya lo han hecho Y está claro Con ese 3 a 10 en minion A favor Los chicos de X de G Que está funcionando De momento Esa composición de Pokeo En botlane Toma Y mientras vemos Como Banco pierde mucha vida Le tira el prender Por Belten En el último pechado Puede estar Llega la torre Se lleva Dos torretazos No va a caer Y Snoopy le saca el flash a Benny Venía con ese doble buffo Pierde bastante vida Shibana Es verdad Que Niallino es el mejor personaje Para gankear Porque No tiene CC Pero Shibana no tiene flash Y en una mala posición Puede dar primera sal Mientras tanto en medio Kha'Zix Que gastaba el salto Aunque Gragas Pierde en farmeo Si Gragas Pierde en farmeo Y sinceramente Poelter ahí Se lo ha jugado Del todo Por el todo Llevándose Todos esos Torretazos Habría podido Terminar bastante mal Por ejemplo Cuando vimos Al señor Boyboy Con ese cariñoso La última vez Con un Kha'Zix Recibía un torretazo Tan solo uno Y era todo lo que necesitaba Kha'Zix Para llevarse esa primera sangre En una línea de medio Que a partir de ahí Fue una pesadilla Para el millenio de curse Veremos que sucede X-Mizi Que se venía a esta línea de bot Pero estando tan pushado Esa misma línea Y la bowling Del equipo de Vilginus Bajo torre Dudo que se vengan a por él Y cuidado Porque Podelter Puede estar en problemas Aunque Con ese pechazo Y además El flash Que sigue disponible Ya vemos Que no debería tener problemas Ningunos Para escaparse Del rankeo de X-Mizi El problema Para el equipo De Vilginus Es que Kha'Zix Sigue farmeando Vemos como le saca Un poquito más a Gragas Tampoco demasiado Pero A ver Que pasa con Kha'Zix Que por cierto Vuelve con Spa de Doran También War Y unas cuantas pociones Sustain For the win Y Snoopy Que se vuelve a venir top Esta vez sin rojo Pero yo insisto Gankear una Niali Es muy difícil O sea Gankear para Una Niali Si, si No Tienes toda la razón Del mundo Carece hasta de significado Más que nada Porque en Niali Estos niveles No tienen suficiente Burge Como para llevarse A Benny En un solo gankeo Snoopy Que como decíamos Se viene una vez más A la top lane Y veremos que sucede Pobelter Que también está aquí Y es interesante Como está jugando esto El equipo de Vilginus No han visto a Pobelter Insisto Aunque Benny quizás Se lo huela Más que nada Porque el gordo Del barrilete Ya no está En la mid lane Y es lo que comentas Quentin No tiene demasiado sentido Gankear una Niali A menos Que su rival Esté muy castigado Y cuidado Porque hablando de castigo Pobelter Se lleva muchísimo daño Y le salta encima Llega la Q Llega al prender Esto puede ser Primera sangre No lo va a ser Porque se lleva Mancloud Un torretazo No va a entrar en torre De momento Cuidado Porque Snoopy Está cerca Mancloud puede Volverse codicioso Ya lo hemos visto Alguna vez Me parece a mí Simplemente Mancloud Se lo huele Tira los misiles Le corta el back Pero sigue farmeando Sí Ahí como siempre Buen olfato El mid laner Del equipo de XDG Que le está sacando Le está sacando Pues eso 10 minions A Poeter Poeter Está pagando Ese roaming Tan tempranero Hacia la top lane Y Quentin Que un kha'zix Salga bien de fase Lines con Tron Gragas Sin duda Es una novedad Más que nada Porque Gragas En este tipo de matchups Lo que busca Es como siempre Pushear a su rival Meterlo bajo torre Y que pierda El máximo número De minions Bajo la misma Y Mancloud De momento Está haciendo Un increíble trabajo Y cuidado Porque se pueden Divear a Snoopy Y de momento Llega el puño Perfecto Le sacan el flash Está atacado Smithy Está muy tocado Y esto va a ser Primera sangre Para Snoopy Mancloud Va a caer también Y es una doble kill Para Evelynn La codicia La codicia Los chicos De XDG Vamos a ver Esta repetición Exactamente Que ha sucedido Pero fijaros El daño De la torre Smithy Que se lleva uno Se lleva dos Y ya no quiere más El tercero Que se lleva la muerte Y Mancloud Que se vuelve un poco loco Se flashea aquí Para intentarse llevar Snoopy con una última Q Pero Snoopy no Perdona Tal cual se flashea El Kha'Zix Le mete la Q En toda la boca 2-0-2 La Evelynn Lagarto anciano Minuto 7 Para ella Así que muy por delante Cuidado aquí en top lane Porque Benny lo está pasando Bastante mal Inox Que le tiraba el prender No va a llegar la sangre Al río Pero al menos Quentin va a echar al dragón De línea Y lo está haciendo muy bien Inox ganando El early game Con Ran Y al IAP Sí Que va con Spade Doran Pero es lo que tiene que hacer Intentar sacar ventaja Mientras que Mancloud Después de dar este Doble kill a Evelynn Va a darle a Gragas Lo que necesita En cuanto a experiencia Xmissi que viene al rojo Inox Que lo sabe Y veremos Quien se lo queda Sí, fíjate Todo Evil Geniuses Bueno, todo Evil Geniuses Que está por ahí Que vienen a ayudar A evitar Que Xmissi se lleve Ese buffo Y cuidado Porque Mancloud Ahí O Belter Que hace aguas Con la ulti Con el barriazo Que no conecta sobre Mancloud Que salta por encima del muro Pero fíjate Evil Geniuses Que bien coordinados Están rotaban todos Hacia esa zona del rojo Y cuidado Porque podemos tener acción En la volley Y mientras vemos Como Zuna y Xmissi Dan un paso adelante Quiere llegar el stun Con esta sobre Morgana Las trampas de Kaylee Le obligan a sacar el flash Buen binding de Crepo El mascafuego sobre Xmissi Sigue harrasteando Yellow Pit Annie Está tocada Yellow Pit y Crepo también No va a haber Tercera muerte de la partida Pero Decíamos Que estaban sufriendo Evil Geniuses A la hora de haber danfarmeo Pierden solo por 4 minions Sí No, no Es muy muy cierto Y además Ya lo comentamos Una de las fortalezas principales De esta podlane Del equipo de XDG Es precisamente eso Poder farmear de una manera Muy muy cómoda Gracias A ese rango tan alto Que tiene Zuna Con Kaylin El más alto del juego Exceptuando esas condiciones especiales Que solemos comentar Cogmouse Pasivas de Tristana Etcétera Etcétera Así que Gran logro Por parte del señor Yolupin Manteniéndose en farmeo Respecto a Zuna Y ya vemos Los primeros movimientos En dirección a este dragón Guardeaba ahí El bone de Xmithie Y veremos Sobre todo Una duda que me acaba de surgir Es cómo se va a buildear En Snoopy Porque cuando empiezas Fideado con una Evelyn Te puedes plantear Jugar al estilo Diamond Jugar full daño Y a ver qué pasa Pero bueno Lo último que estamos viendo De ese campeón Es sin duda La build tanky Que vaya Por ese presagio De Randuin De segundo ítem Pero bueno Veremos cómo lo juega En este caso Snoopy Que sin duda Debe ser el que más Solo tiene la partida Con esos dos kills Debería serlo Si no lo es Tenía que estar cerca Y ahí vemos Lo que le saca A B Le saca ya El objeto del lagarto Terminado totalmente Respecto a la piedra espiritual Ambos van con botas Y en top Llevamos un rato Sin ver acción Pero Inox Sigue aumentando la ventaja Llegaba El punto importante Llegar a nivel 6 Nivel 8 Por nivel 7 Le saca experiencia Vi que viene top Inox Que se va a hacer Ese grial impuro De Atenea Y una Nidalee AP Que va a salir bien De fase de línea Y eso como siempre Son malas noticias Para el equipo de XDG Más que nada Porque Nidalee Es un personaje Que tiene sus momentos De gloria A minuto 20 25 30 Dependiendo de cómo vaya Empieza a ser Un personaje clave No solo Para sediar torres Sino también para el control De objetivos Con ese pokeo Que ofrece Con las lanzas Pobelter Hablando de todo un pokeo Empieza de primer objeto Con ese brazalete La buscadora Buscando Atenuar El daño Que Manklow Le puede hacer recordar Que ese objeto Escala muy bien En fase de líneas A nivel De armadura Y poder de habilidad Y por otro lado Inox Se está haciendo Ape Y va buscando Seguiría Al impuro De Atenea Pico también Para Manklow Y se confirma Que cuando tenemos Un Kha'Zix en medio Lo que busca A diferencia del Kha'Zix Kungla Es esa hidra De primer objeto Y de momento Va bien enfilado Hacia el Tiamat Otra cosa no Pero Manklow Está farmando muy bien El segundo Que más minions Tiene de toda la partida El único pero Pues el Diff El Dive Que han hecho Tanto él Como Xmithie Que le han dado un doble kill A Snoopy Aunque Snoopy Lleva un buen rato Sin aparecer Tenía que intentar Explotar esta ventaja Que tiene Respecto a B Lo está haciendo ahora Invadiendo Y el próximo objetivo Puede ser Sibana Si tienen que andarse Tienen que andarse Con cuidado Los chicos De Devil Genuses Sobre todo Intentando banquear A la top lane Más que nada Porque el equipo de XTG Podría castigar Un hipotético banqueo en top Con un dragón Snoopy Que sigue por estos Lares Pobelter Que también está rotando Hacia la top lane Así que veremos Como lo juegan Benny que está bastante tocado Y Benny que va a ser Diviado sin duda alguna Y de momento Se están preparando Snoopy Llegaba el de la lanza Que impacta perfectamente En Benny No va a ser diviado Porque se va a ver Obligado a irse Muy inteligente El top lane De XTG Y el equipo de Villgenuses Va a buscar Esa torre de top Mientras que XTG Con buen criterio Quiere responder Con un dragón Si muy simple Mancloud Sencillamente Pushear a la línea de medio Para que Gragas A manos de Pobelter Tenga que perder tiempo Limpiando esa Esa oleada de Villgenuses Que castigará al dragón Con una torre de top Podríamos decir Que es bastante worth it Pero Los chicos de XTG Que conseguirán Atenuar Esa ventaja de oro Que les empezaba a sacar Evilgenuses Ahí lo vemos Unos Aproximadamente 1,3k Los chicos de Crepo Por delante Primer dragón de la partida Que cae a manos de XTG Quentin Y esto Podríamos decir Que es Comido por servido Torre por dragón Al principio Recordábamos que En la temporada Pasó uno de los grandes cambios Era que el dragón Daba más oro Que las torretas Ahora eso es diferente Al final Acaba dando más oro Obviamente Pero al principio Las torres Rentan más que el dragón Evilgenuses Que amplía la ventaja Otro poco más Y ahora hay que ver Que pasa Nidalee Que se mueve Parece que viene bot Evelynn Bato Es un movimiento Raro Pero parece que van a jugar Con la Nidalee Para que De vueltas Y Hagan estrategia De push En torre Y puede ser una buena estrategia Fíjate que el equipo Del Geniosis Tiene un muy buen equipo Para tirar torres Especialmente gracias a esa Jinx Recordad Buffo de velocidad de ataque Que le da La Q Esa forma de metralleta No El lanzacohetes Y Inox Que lo tiene bastante claro El equipo de XTG Que no debería tener Ninguna oportunidad Para defender esta torre Sobre todo considerando Que si Morgana Conecta un buen binding Un lanzazo por parte de Inox Está garantizado Al 100% A menos lógicamente Como ha sido este caso De que hayan Media tonelada de minions Por delante De momento Zuna Que se lleva la primera De las lanzas Y ya saben La volume de XTG Que esta torre Está completamente vendida Así que Segunda torre Que se va a llevar Evil Geniosis Aproximadamente 2,5k por delante Y poco a poco Siguen buscando los objetivos La próxima torre En conseguir Será la de medio Nidalee Que sigue dando vueltas Buen movimiento de Inox Que además Lo que están haciendo Muy bien es Darle ventaja A Snoopy Aún más Y aún así Inox que le saca Farme a Shibana Sí, está haciendo Siendo muy buen trabajo Lo ha hecho A lo largo de toda Esta fase de líneas Y también es interesante El movimiento de Evil Geniosis Muy inteligentes Está bien Lógicamente Que Inox iba a estar En la botlane Así que han mandado a Snoopy A que farmear aquí Tranquilamente Contra Benny Veremos cómo sale Snoopy Pero está claro Que no va a jugar agresivo Más que nada Ya está buscando Ese presaje Rannuin Tan típico De esa Evelin Ahí Crepo que buscar El binding Al final Va a ser que no Pero como bien comentabas A pesar del roaming Que ha hecho Inox Todavía le saca minions Al bueno de Benny Y ya tiene Ese grial impuro De Atenea O Welter Vale Necesariamente grande Para él Buscando El Zonias Y En AD Carries Tenemos doble Sanguinaria Ya Tanto en Zuna Como en Yellow Pit Una para cada uno Otro lado Como hablábamos antes Manclaw Y ya tiene Esa hidra El primer objeto De Kacis Debe ser ese Además lo está haciendo Muy bien Manclaw Farmeando Le sigue sacando Y cada vez más Minions agragas Vamos a ver Que ocurre En la próxima Posible pelea Inox Que quería impactar La lanza sobre Benny La primera no La segunda tampoco Veremos la tercera Si la tira Smithy Se viene en medio Pensaba que iba a tirar A su presión Finalmente no Pobelter Se alejaba con el pechazo Y menos mal que no la ha tirado Porque el resto de Viginus Estaba por ahí Buen binding de Crepo Sobre Sheep Y ahora Rarum Llega el momento De tirar medio Si a sediar torres Fíjate también Que tanto Inox como Snoopy Están por esta línea de medio Se lanza Estaba a punto de conectar Con Manclaw Y aquí es donde brilla Verdaderamente la composición De Viginus Ellos lo saben Se juntan como 5 En la línea de medio Y es una composición Insisto Para tirar torres Va a la perfección Toma lanzazo Que se lleva Sheep Pero Wave Clear Pokeo Lo tienen absolutamente todo Además Esa Jinx Que para tirar torres Es una verdadera delicia No tanto como Jax Pero está ahí Por cierto Otra lanza que se lleva Sheep Y la Annie Quentin Que ya está pensando En pedir la factura De irse para casa Ese ulti Por parte de Yolo Pit Que se marca un buen golito Recordamos también Que lo que decía Rarun Del Wave Clear Es la capacidad Que tienes de pusear torretas La capacidad De limpiar oleadas De minions Y mientras tanto Viginus Y lo tiene claro Ni Dalí Eso sí Se va a quedar sin maná Y después de eso Pues tendrán que abandonar Este objetivo XDG Aguantó muy bien El momento Y el próximo dragón En 1.45 Veremos Quien se lo agencia Sí Será un objetivo importante Especialmente Para XDG Más que nada Para que Evil Genesis No se le siga adelantando En esa diferencia de oro Que poco a poco También hace falta comentar Se va reduciendo Así que buen juego Por parte de los chicos Del equipo rojo Pero fíjate que Inox Se ha ido hacia la bowling Está pushando Con esa forma de puma Y Dalí Es uno de los mejores campeones Para hacer esto Cazarlo 1 contra 1 Va a ser muy complicado Gracias precisamente A ese salto que tiene Con la W Y si entra a la jungla Olvidaros de perseguirla Precisamente Por esa pasiva Que le da Velocidad de movimiento adicional Cuando entra En las hierbas Así que Un campeón Muy escurridizo Quentin De los que más Y sin duda Si me tengo que quedar Con una escapada De Nidalee Sería con esa De Xpecker Esa escapada Que la tenéis En nuestro canal de Youtube En la Intel Streetmaster Como decíamos antes De Colonia Pues estaba el tío En la primera torre de bot Más o menos Y escapó Por la segunda de top Se dio un paseo Por la jungla Un buen tour Y mientras tanto El Mitty Que comentaba Con el puño No Va a haber pelea Buen jarras de Yellowpeas Y Rarum A la primera Evil Genusis No consiguió tirar la torre Veremos a la segunda Poco a poco Lleva este de cabezazos Intentarán tirar esa torre También considerar Que si os fijáis Ahora en el marcador De oro Mancloud Está a la par de Pobelter Sorprendentemente Haciendo un muy buen trabajo Con ese Katic Pero las diferencias de oro Entre los personajes Eran casi nuevas Y cuidado Porque Snoopy Se puede encontrar Con Benny Benny Que tiene la forma Del dragón Lista para saltar Hacia delante Y cuidado Porque Ship Se ha flasheado Y llega el oso De Pobelter Se da la vuelta X de G Pobelter Puede explotar Buen escudo negro Esquiva la supresión Se mete Benny Con la forma del dragón Como decía Rarum Mancloud Busca la kill Se la lleva En la primera La mega de roca De Yerupit No conecta Benny Que cae kill Para Inox Pero Mancloud Se lleva una doble Snoopy va a ser el tercero Se tiene que flashear Para evitarlo Yerupit Que dejará sea A Kha'Zix No va a caer 3 por 2 Para X de G Y el Kha'Zix Que se va con un doble kill Que le va a venir muy bien Y aquí es donde Es verdaderamente peligroso El personaje Que está llevando Mancloud No pueden permitir Los chicos de Build Genius Ser iniciados De esa manera Más que nada Porque permite A pesar de un gran escudo Por parte de Crepo Permite al equipo de X Deja llevarse kills Y es lo último Que quieren que suceda Gran stun Ahí lo vemos Por parte de Ship Ship Que a partir de ahí Se retiraba Pero fijaros El escudo negro Que salva de la supresión A Povelter Yerupit Que ha podido pegar Bastante de gratis Pero Mancloud Ahí se llevaba un kill El primero Que se llevaría en Satisfight Gran lanzazo Por parte de Inox Que se llevaba al dragón Fijaros aquí Yerupit Se conseguía Mandarlo al otro barrio Al bueno de Ship Y la cosa que se llevaba Y cuidado Porque ese binding Conecta con Ship Menudo Porque os ha llevado ahí Y en esto Precisamente En esto Es lo que brilla La composición de Virginus Crepo Conecta un binding Y a partir de ahí Barrilazo Y lanza Que te meto Como le habría gustado A Povelter Tener ese barril Y ahora si A la tercera Va la vencida Se llevan la torre De medio Tercera torre Para el equipo Del lado azul Lo malo Para ellos Es que pese a haber conseguido Las tres torres Han perdido Los dos primeros dragones De la partida Y Solo sacan 700 dólares de ventaja El Kha'Zix Con ese 2-1-0 Y los 170 minutos En camino Va a ser un problema grande Xmithie Que quería buscar la iniciación Crepo lo ha visto Crepo Que lo hacía muy bien Antes en la primera pelea De la partida Con ese escudo Negro Y ahora Rarum Puede A ver pelea Se junta Villanos y es en medio Benny está cerca Y Mancloud Que recibe Todo Se tiran encima De hecho explota La kill es para Jero Pisa en la vuelta Zuno recibe Jaras Povelter recibe La forma dragón En contra Povelter se lleva la kill Annie también Kill Sobre Gragas 2-1 Y hace una pelea Un poco No sé cómo decirlo Desordenada Sí Extraña Una pelea extraña Y alcanzaban a Mancloud Con ese binding Y a partir de ahí El equipo del Geniuses Que lo tiene bien claro Tienen que tirárselo Absolutamente todo Al que Morgana Consiga conectar ese binding Y fíjate también Que el combo que tienen Entre la cura Por parte de Inox En esa forma humana Y la velocidad de ataque De Yellow Pit Es brutal Y cuidado que ship Que tiene esto un cargado Le saca el flash a Yellow Pit Y es lo que comentaba Con esa cura de Nidalee Sobre Yellow Pit Tienen un combo Para tirar torres Muy muy bueno Y cuidado porque Snoopy Puede estar en problema Y de momento llega El puño de El puño de Mithi Perdón La subresión también Sif que quiere meter Stunt Llega la última Guarta de Evil Y se da la vuelta Ex-Mithi Que cae Otra kill para Snoopy La tercera Para Evelynn Y ahora Rarum Llega el momento De buscar Otro asedio De comprar Curarse Y volver a repetir Lo está haciendo muy bien Evil Genius Y vamos allá Con esa repetición Conectado al binding Con Mancloud Y a partir de ahí El equipo de Evil Genius Que se tira con todo Poe Welter Que con el pechazo Intentaba llevarse el kill Al final ha sido para Yellow Pit Que las hiteaba el Kha'Zix Con ese último ataque Quentin Y sí La composición de Evil Genius Nos puede parecer muy buena Pero tienen que Tienen que tener en cuenta algo Quentin Un objeto Un objeto Cada vez estamos empezando A ver más En esta partida Ya tenemos el primero Y un objeto Que sirve Para counterar Este tipo de composiciones Composiciones de pokeo Que con un buen velo de lada Se vuelven en absolutamente nada El primer velo de lada De primer objeto Para Benny Los chicos de XDG Saben perfectamente Que hay que hacer Para llevarse la partida Ante Evil Genius Evil Genius Que insisto Tiene que meterle prisa A esta partida Porque si va en late Si va a late Los chicos de XDG Empezarán a sacarse Pelos de lada Como si fueran setas Empezarán a aparecer Por todos lados Y a partir de ahí La composición de pokeo Digamos que ya no funcionará tanto Y mientras tanto Veíamos a Manclaw con Kha'Zix Esperando a que apareciera Jinx Y poder meterle el combo No sé si por Que Yellow Pit se lo olía O simplemente por No meterse en un fregado O en un posible fregado Se alejaba Mientras tanto XDG Viene a vuestra torre de medio Pobelter Que con un barril Limpiaba los minions de atrás Con el segundo y el pechazo Los de adelante No va a haber Asedio A esa torre de medio De momento Y Rarum Metamos en los momentos De pausa De la partida Esperando al próximo dragón O Alguna cazada Esos momentos de Hibernación Por ponerlo de algún modo Momento que podemos aprovechar Para repasar un poco Las builds de los jugadores Fijaros también Y cuidado Porque hay iniciación Por parte de Snoopy Y se mete De una manera muy buena En el lateral de medio También esquiva Los Odani Con un gran escudo negro Pobelter Se lleva La kill sobre ship Se vienen a por Zuna El Mega Derron Que no conecta Les hagan el flash Llega el barril Está tocadísimo A Caitlyn No va a caer Pero Ebygenius Se va a llevar Además de la muerte La segunda torre de medio Más ventaja de oro Minuto 23 de partida Dragón Que sale En 1.55 Y Ebygenius Que se viene a por Sibana Si veremos si consiguen Cerrar Esa lanza Que ha conectado En el último segundo Pero no lo suficientemente Rápido Como para cancelarle Como para cortarle El back a Benny Benny Que probablemente Rezará un par de oraciones Por haberse salvado De esa cancelación De vaqueo Y veremos como sigue La partida Muy inteligente Lo que está haciendo XTG Quentin Saben Que nadie debería Poderle hacerle 1 contra 1 A Mancloud Aunque Yellow Pit Ya vemos 13 a 13 En los niveles Tanto de la de carry Como del mid laner Por parte de Ebygenius Y XTG Respectivamente Así que ese Kha'Zix Está bien Pero tampoco es que Este tan 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 Por delante No está en ese momento De gloria Como por ejemplo Veíamos ayer a High Con ese Kha'Zix Que empezaba 3-0-0 Y a partir de ahí Espompeaba la partida Terminaba legendario El mid laner Del equipo de Cloud9 Veremos que sucede hoy Pero Una estrategia Que me parece muy inteligente Mandar al Kha'Zix A la pole Y que se apañe 1 contra 1 Contra el primero que venga Y veremos si Poelter intenta Pero sinceramente No creo que las tenga todas Contra el saltamontes Lo que sí está claro Hydra Y sorbe maleficios Para Kha'Zix Por otro lado Poelter Que ya tiene sezonias Y ese tomo amplificador Y vara explosiva Nos hacen sospecharos De un bastón del vacío Bastón del vacío Que por cierto Ya tiene Inox Además de ese Grealish Puro de Atenea Las botas de presentación mágica Así que esos lanzazos Ahora pican bastante Pero Fijaros Que ahora mismo Nidalee Debería estar En el 1 contra 1 Contra Benny Benny Y como comentábamos antes De primer objeto Pelo de Lada Un pelo de Lada Que me extrañaría En esta partida Si llega Late No aparecieran De todos lados Cuidado porque hay Bandic sobre Zuna Lanzazo por parte de Inox Que no conecta Pero se viene a por el AD Carry Y de momento Les hagan la red Saben que no tiene Flash el oso De Zip Que quiere proteger A su AD Carry Y Smithy lo hace perfecto Pero Jeremy Se lleva una kill Smithy va a caer igual De muertos Un 2 por 1 El muerto de Biginus Y se Zinox Zip que cae Otra kill para Evelynn 4-0-2 Snoopy Y es el momento De irse al varón Kha'Zix Está botlane Y allá van Tal cual Y debería ser un Debería ser un varón Completamente gratis Y veremos si ¿O no? No Parece que lo han cancelado Interesante decisión Ahí por parte del equipo De Biginus Eh Mancloud Que se estaba haciendo Este dragón En el 1 contra 1 A mano a mano Y al final Parece ser Que Biginus Prioriza llevarse ese dragón Jugando seguro El equipo azul Que ya está Aproximadamente 4,5 Ks de oro Por delante de XDG Pero insisto Que si esta partida Va en late game La composición de doble AP Por parte de Biginus Debería empezar a A desmoronarse Pero veremos Que sucede Bailaría espectral Para ambos AD carries Tanto para Yellow Pit Como para Zuna Y insisto Que esta partida En late No debería pintar Demasiado bien Para Biginus Aunque de momento 4-1 en torres Haciendo un muy buen papel Con esta composición De doble AP Lo que están Sobre todo en XDG Languideciendo O fallando Es en las peleas Estamos viendo Que contra estas composiciones De jaras De buscar torretas Como puede ser Con Nidalee Gragas En el caso de Biginus Las peleas También las están ganando Si En el momento Que se han juntado Iban algo por delante Decía yo Que eran 700 de oro Si no me equivoco Y ahora son 5000 Y no ha pasado nada más Que se han juntado Se han llevado La segunda torre en medio Se han llevado un dragón Se han llevado dos muertes Se han vuelto a llevar Dos muertes Y Biginus Que tiene que seguir Con este plan Si, si Totalmente Totalmente Aguantar el temporal A defender esas torres Especialmente las de inhibidor Y esas torres de tier 2 Aunque la del medio Haya caído Pero el equipo de Biginus No le está pisando demasiado Al acelerador En esta partida Y insisto una vez más Que en late game Esto XDG Debería ganarlo Pero vemos Veremos Que sucede Más que nada Porque como comentabos Ninguno de los dos equipos Parece tener mucha prisa Para terminar la partida Para forzar objetivos Antes de Biginus Parecía Se iba por ese varón Como comentábamos En directo Pero al final Han decidido optar Por la opción más segura Dragón Que ha caído para ellos Y poco a poco La partida que sigue Mancloud Y ya tiene las últimas palabras Así que es muchísimo el daño Y cuidado porque Crepo puede estar en problema Y de momento Llega Alkazis Se da vueltas Va a explotar Mancloud también Esto va a ser Una kill para Povel También aparecía Lozón por parte de Ani Tiene que escaparse Zuna Está muy tocado El mega derro Que llega un pit Y Snoopy se lleva la kill Dos por uno Porque el Kekas Morgana Sí Que también va a morir Esto va a ser Otra kill para Snoopy Aunque está tratando un poco Kill para Evelynn Doble kill Cuatro por uno Solo queda Benny Y ahora sí Que sí Rarum Al varón Y es impresionante Es impresionante Como el Evil Genius Está ganando estas peleas Fijaros que se lo tiraba Absolutamente todo Mancloud El barrilazo Y el pechazo Por parte de Povel Que destrozan al saltado Antes Xmithie Que buscaba con el puño a crepo Que se veía obligado a flashear A través del muro Gran Zonias Para evitar el daño de Xmithie Xmithie que se flasheaba Para llevarse el kill Pero aquí estaba solo En un 3 contra 1 Se flasheaba también Povelter Para asegurar el kill Al final B Terminaba cayendo Kill para Povelter Y se flasheaba A través del muro De Snoopy Para llevarse un kill Sobre Sheep Al final Primer varón de la partida Que cae A manos de Evil Geniuses Aproximadamente Unos 8k por delante Quentin Y ahora sí Que están en posición De empezar a asediar Estas torretas de inhibidor Buffo de varón Que tendrán durante 4 minutos Y ahora es el momento De empezar Con el asedio Y hay que buscar Empezar a buscar Esas torretas de inhibidor Recordamos Que la que tienen Más a mano Es la de medio Más que nada Porque es la que pueden tirar También Pueden optar por ir Ya sea A por la torre tier 2 De top O de bot Crepo Que se viene a buscar Algún objetivo Se ponía el escudo negro Por si había alguna trampa De Caitlyn Y la partida de Evil Geniuses Redonda Inox Que es el que peores números Del equipo tiene Aún así Muy bien Con Nidalee Y ahora Lo mejor que les puede venir Estar por delante Juntarse Y a pokear Sí Asediar torres Y cuidado porque Benny Ahí le sacan Se ve lo de helada Hoja del red ruinado También para el dragón Y como bien comentas Lo único que tienen que hacer Es venirse a A destrozar Estas torres de tier 2 Además con la regeneración Que les aporta El buffo de varón Deberían llevárselas A la perfección Y una composición de asedio Cuenten con buffo del varón Es la pesadilla De todo defensor De Nexo Veremos Qué sucede De momento El equipo de Vilginus Y se ha conseguido tirar Esa torre de tier 2 De la bola Y como comentamos Y menudo lanzazos Que va a llevar Zuna Cuenten Aquí no van a hacer falta Ni dos La torre De inhibidor Que está a puntito A puntito de caer Le queda menos de la mitad De la vida Lo ha hecho muy bien El Vilginus Y veíamos No solo El equipo de XDG Está preparado Para saltar Con absolutamente todo Ship que tiene El stun cargado Además de esa ulti Lista disponible El flash No lo tiene Cuidado Porque pueden cazar a Benny Al final Lo sabe bien el top laner Que ahí no tiene Absolutamente nada que hacer Buscaba la iniciación Por el lateral Sobre el equipo de Vilginus Bien ahí Snoopy cubriendo el flanco El lado débil De la composición De accedió De Vilginus Veremos como sigue El inhibidor Que está algo castigado Y se tira al dragón Y de momento Benny quiere buscar La pelea Se da la vuelta Y el Upi tiraba El mascafuegos La W conecta Sobre ship El binding de cremos Perfecto El mega de rock Que te va a ir de gragas No pero El segundo Si Kill para Pobelter Xmithie que quiere meterse Llega también Kha'Zix La kill es para irnos La primera El zone de Pobelter Es bueno Zuna que va a intentar Morir matando Y lo consigue Kill para él Kill para Yellowpit 3 por 1 Inhibidor Que tira a Vilginus Y raro Me parece a mí Que la cosa no se queda aquí Y siguen Siguen a por esas torretas De Nexo La primera que ya está Muy tocada La primera que va a caer Irremediablemente Tanto Manclaw Como Benny mirando Como el resto de Vilginus Y sin gragas Tira esa base Y la verdad Cuidado porque se tira Manclaw Y quiere buscar la muerte Busca los res De momento Benny se lleva a Crepo Pero también Cacacis La kill es para irnos Esto es la segunda torre De Nexo Y Evilginus Gana la segunda partida De hoy En 31 minutos Victoria para ellos ¡Suscríbete! 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 Y aquí estamos de vuelta En directo después de este segundo partido Evil Genosys gana Al equipo de XDG Y se distancia un poquito en la clasificación El equipo de XDG Quentin, como comentábamos Siguen en el más profundo de los pozos Tras perder contra Evil Genosys Y a pesar de esos cambios en el roster A pesar de la incorporación de Sheep Que pinta muy bien contra Cloud9 Siguen sin levantar cabeza Y además esta semana era propicia para ello La super semana, al momento de despegar Tiene en cada equipo un total de 4 partidos A veces 1, a veces 2 Quiero decir a veces según el día Pero en esta partida No ha jugado muy bien Evil Genosys Y eso le ha pesado Sí Perdón, no ha jugado muy bien XDG Sí, Evil Genosys Que como lo comentabas A pesar de jugar una composición de WAP A pesar de jugar una composición de Asedio Ha ganado todas y cada una de las teamfights Que hemos tenido Y eso solo habla que Que buenas cosas Por parte de Evil Genosys Que sinceramente Han hecho un muy buen trabajo Tanto Pobel Ter Con ese Gragas Como Inox Con Nidali La composición de WAP Que funcionó Y nosotros Que vamos a hacer La segunda pausa Del día Después volveremos Con el tercer partido No os vayáis Seguimos en directo Suscribíos Al canal de youtube.com BaraselSpin Donde subiremos Todas las partidas Y por supuesto Darle ese follow Al canal de Twitch Ese botón de seguir Para enteraros Cuando empezamos Una retransmisión Soy Quentin Y me podéis seguir En arroba QuentinLol Y yo soy Raro Me podéis seguir En arroba Raro Si tras la pausa Clown9 Contra Curse